Welcome everybody to this lesson. My name is Juan and for today we are going to start with a new lesson. ¿Cómo están chicos y chicas? Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a comenzar con un tema bastante entretenido. Talk about the rooms at home. Hablar sobre los cuartos en casa, en el hogar. ¿Ok? So let's get started. Así que empecemos. ¿Ok? As you know, this is unit 3 at home and this is the lesson for today. ¿Ok? My favorite room. ¿Ok? Como saben chicos, esta es la unidad 3 at home, este es el título, y esta es la lección 3 y este es el título. My favorite room. ¿Ok? Mi cuarto, mi habitación favorita. Activity 1, read and say. La actividad 1 dice, lee y di. Practice in pairs. Practica en parejas. ¿Ok? So let's begin with this activity. One. What's your favorite room? My favorite room is my bedroom. ¿Ok? Entonces ella pregunta, ¿cuál es tu habitación, tu cuarto favorito o tu parte de la casa favorito? Mi habitación. Mi habitación o cuarto favorito es mi habitación. ¿Ok? En este caso. Ok, students. Again, let's repeat it and let's practice together this short dialogue. Otra vez chicos, practiquemos este breve diálogo. ¿Ok? Ok, what's your favorite room? My favorite room is my bedroom. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu habitación favorita? Mi habitación favorita es mi dormitorio. ¿Ok, students? Very good. So let's move over to the next activity. Así que nos vamos ahora a la siguiente actividad. Choose and say. Entonces la instrucción es, mira, escoge y di. ¿Ok? Entonces tú vas a escoger, hay diferentes opciones. Y vas a poder analizar esto. For example, Antes de poder completar esta frase tenemos que descubrir qué parte de la casa es cada una. ¿Ok? Por ejemplo, This is Look at the picture. Bedroom Lamp What's this? This is the bedroom. ¿Ok? This is a bedroom. Entonces tú puedes notar Que este es el cuarto. This is the bedroom. El dormitorio. ¿Ok? What's this? This is the kitchen. Esta es la cocina. This is the living room. And this is the bathroom. ¿Ok? So you will choose one and you will complete this phrase. My favorite room is... You will choose one. Could be the bedroom. Could be the kitchen. The living room. Or The bathroom. In my case. En mi caso, chicos, entonces, ustedes van a escoger uno y van a convertir esta frase. En mi caso, yo diré lo siguiente. My favorite room is the living room. ¿Ok? Mi habitación favorita es el... la sala. ¿Ok? This is about me. You can choose one. Maybe a different picture. And you will complete it using this phrase. ¿Ok? You just need to read out loud. Y solo lo deberás leer en voz alta. Escojiendo tu lugar favorito. And this was the first part of the class, students. ¿Ok? Y esta fue la primera parte de la clase, chicos. In the next video, I will explain the final part of this class. ¿Ok? So, I'll see you in a few minutes. Bye-bye.